¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, ay, ay! Chupa, 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 chupa. Chupa, 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 chupa. Chupa, 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 chupa. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. que tuvo esa bola casi que en base bagus, trus trus, trus, trus doron bola lagi, doron 1x 1x ah, que nal ya, bagus, cepat, cepat Rafa trus, trus, trus que tuvo bola casi que en base bang, salón ah Rafa doron lagi ya, baru, cus bagus pake kiri trus terasal bagus trus, trus trus doron dulu, salin cepat, cepat temang keras bagus ya, keeper belum, bagus stop bagus blum on 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 on